Y mira, simplemente para aclarar que en mi condición de miembro del comando de campaña y miembro de la Comisión Evaluadora de Candidatos, es una falacia. En ningún momento ese señor prestó servicio, apoyo o ayuda alguna, ni en la estrategia ni absolutamente en nada. El señor Ítalo Ponce, que sí nosotros descubrimos que se estaba conectando con ese señor, era un hombre que se encargaba de las avanzadas. Y lo que nosotros detectamos es que estaba tratando de sacar provecho, atribuyéndose una gran amistad con el presidente de la República y ser del entorno más cercano de los militares que eran compañeros de promoción del entonces candidato Ollantumala. Yo quiero hacer una aclaración rotunda de que este señor nunca participó, ni directa ni indirectamente, ni en el comando de campaña, ni en la estrategia, ni en la selección, ni en la recomendación, ni el mismo reconocido que Vega-Veguita ha mentido a todo el país. Pero, perdón, brevemente, lo primero que dijo es que en realidad sí había una participación y tan había una participación que descubrieron que se juntaba con personas inadecuadas y por lo tanto lo sacaron. Es decir, hubo un periodo en el que sí participó y sí realizó lo que usted ha llamado avanzadas. No, es que Sol, te explico una cosa. Ítalo Ponce nunca tuvo una función ni en la estrategia ni en el diseño de la campaña ni en la selección de candidatos. Ítalo Ponce simplemente se encargaba de las avanzadas, si estaban los estrados armados, si estaban las pancartas, etc. Nunca tuvo un acercamiento real al comando de campaña de Ítalo Ponce. Vendía influencia que no tenía, nos quiere decir. No tenía, eso es usted. Estaban como mucha gente que se quiso subir al carro a tratar de sacar provecho o en una candidatura que estaba creciendo como la espuma, ¿no? Muy bien. Le agradecemos mucho al congresista que ha hecho la aclaración que quería sobre las declaraciones del señor López Meneses. Antes de pasar a lo siguiente, queremos destacar el trabajo de la unidad de investigación que ha hecho posible esta entrevista de nuestro colega René Gastelumendi con Óscar López Meneses. Bien. Cambiamos el tema.